Este lunes 24 de enero regresan las emociones de fútbol para el Club Deportivo BCA Fútbol Club que retorna a sus entrenamientos en la cancha del barrio Primero de Mayo. Voy a extenderle la invitación para que sean parte de nuestra familia Naranja. Iniciamos el entrenamiento el día lunes 24 de enero en la cancha Primero de Mayo. Estaremos trabajando con niños desde los 4 hasta los 14 años. Llevamos 3 años en la ciudad de Barranca Bermeja formando deportistas con principios y valores para que sean mejores personas. Contamos con proyectos capacitados para formar deportistas y que tengan una buena calidad de vida. Los menores que hacen parte del club reciben una formación integral a través del fútbol y las actividades complementarias que le brindan esta institución deportiva de Barranca Bermeja. El celular donde usted se puede comunicar para que haga parte de esta escuela de formación deportiva.